¡Tum-tum-tum-tum chac! Por ella es chica, está mucho mas alto. Coño en el piso, no lo hacía Añadme en el pie, si la llena son sin tú Cállate en paz, pique en el pan Bones a feir y más, nada se dejó Chállate en paz Chállate en paz, chállate en paz Chállate en paz, chállate en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!